hola a todos os voy a elaborar esta pulsera que está muy bonita de ojos turcos vamos a necesitar un hilo chino de 40 centímetros y un trozo más de 16 centímetros unos ojos turcos del color de tu preferencia los ojos turcos los vamos a acompañar con unas perlitas un encendedor y tijeras lo primero que voy a hacer es tomar ese extremo del hilo y voy a medir unos 9 centímetros a esa distancia voy a realizar un nudo simple y este nudo evita de que cuando meta las cuentas no se me salgan entonces ahora voy a afinar la punta y luego voy a empezar a meter intercaladas las cuentas voy a meter una perla, un ojo turco, una perla y un ojo turco y así sucesiones al terminar ya de llenar la pulsera finalizo con un nudo simple para que las cuentas no se me muevan luego yo utilizo aquí para el cierre estas dos pinzas, alineo estas cuerdas de esta forma y esto con el fin de que los hilos me queden ahí juntos voy a tomar el trozo de hilo de unos 16 centímetros y alineo las puntas de esta forma para realizar el cierre con un nuevo plano entonces aquí doblo, este lo paso por encima y luego lo meto acá por debajo y ajusto, luego como inicialmente empecé por la izquierda ahora empiezo por la derecha y como hicimos el primer nudo lo hacemos de la misma manera listo, ahora voy a realizar el tercer nudo y empiezo por la izquierda de esta manera y ajusto es básicamente realizar varios nudos para el cierre listo, uno más listo, uno más muy bien, bueno pues ahora en esta parte retiro estas pinzas y lo que voy a hacer es cortar el hilo sobrante de los nudos sello un poco acá con el encendedor y lo pego y lo mismo del otro extremo, del otro lado y pues solamente queda anudar las puntas de los hilos les hago unos nudos simples y ya, como ves es muy fácil, muy sencilla y queda muy bonita la pulsera lo mismo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina